Gracias por ver el video. 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 Lloré tu llanto, lloré tu calor, lloré tu tristeza y tu dolor, lloré tu maldad por tu frialdad, a este mi pobre corazón. Lloré tu alegría, la melancolía y cuando me dijiste adiós, lloré porque sé que al fin vas a ver que soy yo tu amor. Ya no lloraré, ya no, no soportaré, ya no, te llevo al olvido, lo he prometido con el corazón. Ya no sufriré, ya no, ya no insistiré, ya no, el caso perdido lo he decidido y por eso me voy. Sé que es duro, pero es posible que yo supere, todo el daño que tú me hiciste por no tenerte. Te juré que yo te amaría hasta la muerte, pero quiero que sepas que nada de mí te daré. Lloré tu llanto, lloré tu calor, lloré tu tristeza y tu dolor, lloré tu maldad por tu frialdad, a este mi pobre corazón. Lloré tu alegría, la melancolía, de cuando me dijiste adiós, lloré porque sé que al fin vas a ver que soy yo tu amor. Lloré tu llanto, lloré tu calor, lloré tu tristeza y tu dolor, lloré tu maldad por tu frialdad, a este mi pobre corazón. Lloré tu alegría, la melancolía, de cuando me dijiste adiós, lloré porque sé que al fin vas a ver que soy yo tu amor. Lloré porque sé que al fin vas a ver que soy yo tu amor.